Bueno, sí, indudablemente seguimos siendo objeto de amenazas por la intolerancia y por los enemigos del proceso de paz y de quienes no quieren que este país transite por los caminos de la reconciliación. Efectivamente, ayer registramos con suma preocupación que mi exesposa y mi hija, que se encuentren en Bogotá, hayan recibido fuertes amenazas por medios de llamadas en donde las obligan a que deben salir de la ciudad sobre el texto de que puede ocurrirles algo grave. En eso, pues, nosotros estamos en primer lugar recogiendo más la información y levantando nuestra denuncia ante las autoridades, lo mismo que ante los organismos de derechos humanos del orden nacional e internacional para ver cómo tratamos de contener esta serie de amenazas que se nos vienen encima nuevamente en medio de tantas dificultades que hoy está padeciendo el país y la sociedad colombiana. Señor Lombana, esas llamadas, ¿quién las hizo? ¿Ustedes tienen conocimiento? Pues, hasta, como le digo, no hemos tenido una información completa, pero preliminarmente, al parecer, algunas llamadas habrían salido de familiares de concejales de Bogotá. Estamos en ese proceso de averiguación y nos parecería supremamente grave que esto se llegase a comprobar porque colocaría una vez más en evidencia cómo desde el mismo Estado se pretende aniquilar a las personas que no comulgan directamente con sus formas de actuar el gobierno. ¿Por qué de familiares de concejales de la capital y la región? Eso estaría por establecer qué intereses hay de por medio. En ese proceso investigativo estamos. Ya hemos acudido a las autoridades competentes para que hagan una investigación preliminar y estamos pendientes de ello. ¿Su familia reside en la capital de la República? Pues, en este momento, mi hija se encuentra ya adelantando sus estudios y, frente a esta situación, pues, estamos supremamente preocupados.